En noviembre de 2018 se aprobó en la Asamblea Legislativa el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera y se empezaría a trabajar con este hasta en el 2020. Así lo confirmó el presidente ejecutivo del Instituto de Café de Costa Rica, Román Chacón. Explicó que se está trabajando en la elaboración del reglamento que es necesario para comenzar. Debo indicarle que lo que hay efectivo, que se traslada de los intereses ya recuperados y del programa de renovación de cafetales del Banco Nacional, hay alrededor de dos mil y un poquito millones, que ese sería el inicio de la ley FONAS-Café. Pero eso implica que todavía no se puede arrancar con el FONAS-Café. Ah, no, por supuesto. Reitero, estamos definiendo el reglamento, cómo accesar los fondos, a quién se le van a dar recursos, el espíritu de la ley es para ayudar a los pequeños productores, ¿verdad? Pero no, es un tema para todo el sector cafetalero como tal. ¿Por eso no hay fechas? No, no, estamos en el reglamento. Entonces, una vez que, hasta que el reglamento no sea aprobado, no arranca la ley. Bueno, entonces, o sea, lo que nosotros estamos visualizando es que para el 2020 se pueda empezar a trabajar. El dirigente explicó que el FONAS-Café se financiaría con recursos del fideicomiso y que se planteó la readecución de deudas, pero que el banco no hizo las notificaciones correspondientes. El banco está cobrando, el banco duró un año y nosotros planteamos lo que fue la readecución de deuda y el banco no procedió a notificar a la gente, o sea, nosotros tenemos una queja sobre eso. Sobre el procedimiento que estamos llevando a nivel de Junta Directiva de Café, a nivel de FONAS-Café, estamos planteando la necesidad de incluso conversar con Chaloría, porque sí, ya, aunque se cobre, los productores no van a poder pagar. O sea, estamos inmersos en una cosecha que no fue la mejor, la que esperábamos, ¿verdad? Pero hay un tema de renovación, que la gente está apostando en la renovar y ya no pueden pagar. Chacón explicó que los productores que se acerquen a realizar arreglos con el banco serán a quienes ayudarán. Acerca a hacer arreglo tenemos que ayudarle. El que pide que se condone, a ese que cobrarle, porque ese que se está pidiendo que se condone no hizo la inversión del fideicomiso, Roya no lo hizo. Entonces, sí, sí hay que ser enérgicos en esta parte. Y hay que recordar que los fondos de FONAS-Café y de la ley FONAS-Café son unos 20 mil millones del fideicomiso Roya. O sea, hay que recuperar 17 mil operaciones financieras que hizo el banco. Entonces, hay todo un tema complejo en lo que es la recuperación de esos recursos. Don Román, pero entonces quiere decir que el FONAS-Café no va a funcionar hasta tanto no tengan en la plata el fideicomiso. Correcto, vamos a ver, ese es el grueso del fondo. Viene también el programa de renovación de cafetales. Y de ahí, si no tenemos recursos, la ley no va a arrancar como lo debería. De todas formas, estamos trabajando en el reglamento y uno esperaría que el 2020 se pueda iniciar. Incluso el ICAFé le va a apostar a fondos para el mismo tema, pero no está tan fácil. No está tan fácil porque hay que recuperar esos fondos. El presidente del ICAFé solicitará una auditoría sobre los recursos del fideicomiso. Incluso estamos pidiendo una auditoría interna y una auditoría externa para ver en qué condiciones es que vamos a recibir. Porque ya el banco va a entregar a la estructura del ICAFé, que es el que va a administrar FONAS-Café. Bueno, pues tenemos que saber cuántos son los intereses que hay de mora, cuántas deudas están por parte de... Recordando que había para renovación, que había para asistencia a cafetales. Entonces, ¿cómo es que está esa situación? Estamos pidiendo una auditoría interna y externa para eso. FONAS-Café contribuirá a la sostenibilidad del sector mediante un programa permanente de financiamiento dirigido, con especial énfasis al pequeño productor, proyectos de renovación y mantenimiento de las plantaciones de café, adquisición de nuevas tecnologías, entre otros aspectos.